Hola, mi nombre es Luis Aguando Rodríguez, alumno de la Facultad de Medicina de Extensión de Costa, y hoy hablaremos de un tema que cada día va a ir a un momento. Así es, hablaremos de la epidemiología, tanto nacional como mundial. La epidemiología es una gran herramienta en la identificación de causas posibles del cáncer. Si los indicadores de factores reales, los cánceres, pulmón, mama, próstata, colon y recto, son los que se encuentran en la mayor parte de los países. En México, en el año de 2019, se registraron 747,784 defunciones, de las cuales 12% se deben a tumores malignos con una cantidad de 88,683. Entre enero y agosto de 2020, se registraron 683,823 defunciones, de los cuales 9% se deben a tumores malignos, con un total de 60,421. Las tasas de defunciones por tumores malignos indican que, en los primeros grupos de edad, no se superan las 12 defunciones por cada 100,000 habitantes. Durante 2017, de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer, de 0 a 19 años, 73 son en tejidos linfoides, hematopoyéticos o tejidos relacionados. Además, se encuentra la leucema de linfoide, que por sí sola representa 61%, 24,851, del total de egresos por cáncer, que son 40,679 casos. El cáncer de mama constituye la principal causa de padecimiento hospitalaria por tumores malignos, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios para este grupo de edad. En las mujeres, estos tumores malignos representan 37 de cada 100 egresos, y en los hombres, 1 de cada 100 egresos, seguido del cáncer de órganos genitales. Por otra parte, el cáncer de órganos digestivos es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores entre los varones. En 2019, se registraron 747,784 defunciones, 12% se deben a tumores malignos. El sexo femenino fue el que presentó más fallecimientos con 51% y hombres con 49%. Entre enero y agosto de 2020, se registraron 683,823 defunciones, mayor porcentaje en mujeres con 51% y hombres 49%, lo que ubica los tumores malignos en la cuarta causa de muerte. Por tumor maligno, la leucemia es la principal causa de muerte en la población con menos de 15 años, 51% en hombres y 56% mujeres, y jóvenes de 15 a 29 años, 33% hombres y 32% mujeres. En la población infantil, la segunda causa es el tumor de las meninges, encéfalo y otras partes del sistema nervioso central. Mientras que en mujeres de 15 a 29 años, es el tumor maligno del cuello del útero con 9% y ovario con 6% y en hombres con la misma edad, es el linfoma no-hotkin con 6%. En la población masculina de 30 a 59 años, falleció el 12% por cáncer de colon, recto y ano, seguido del cáncer de estómago con un 10% y los de tráquea, bronquios y pulmón con un 8%. En mujeres, cáncer de mama ocupa el primer lugar de causa de muerte con 23%, seguida por el nivel nacional. En el año de 2019, fue de 70 muertes por cada 100,000 habitantes. Las entidades federativas donde se ubican las más fuertes son Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit. En contraste, las entidades con menos muertes son Quintana Roo, Guerrero, Tlaxcala, México, Guanajuato, Chiapas, Tabasco y Aguascalientes. Ahora pasaremos a hablar del cáncer mundial, que como sabemos, día a día va en aumento. Como se puede observar, el cáncer de próstata sigue siendo el principal cáncer en afectar la población. Posteriormente tenemos el cáncer de pulmón en hombres y en mujeres, el cáncer de mama sigue en ascenso teniendo la mayor incidencia en el mundo, siguiendo el cáncer de cuello uterino. Con respecto a los cánceres mundialmente, mencionaré los cánceres más frecuentes en todo el mundo, iniciando con cáncer de pulmón. Hablando de mortalidad, en todo el mundo, el cáncer de pulmón es el más común en términos de casos recién diagnosticados y muertes es la principal causa de muerte por cáncer en 91 países en hombres y en 27 países mujeres. Como sabemos, el cáncer de pulmón está más asociado con el tabaquismo que con cualquier otro sitio de cáncer. Se estima que en el 74% de los cánceres de pulmón en hombres y el 56% de mujeres son atribuibles al tabaquismo. Las prevalencias del tabaquismo siguen siendo bajas entre las mujeres en gran parte de Asia y África, pero en Europa y partes de América del Sur y África, las adolescentes fuman más que los adolescentes. El cáncer de mama es el más diagnosticado con más frecuencia y la principal muerte por cáncer entre las mujeres. Alrededor de 1.7 millones de casos nuevos y 521.900 muertes en 2012. Se presenta en 140 de 184 países. El cáncer de colon y recto son el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado y la cuarta causa principal de muerte por cáncer en el mundo, con alrededor de 1.4 millones de casos nuevos y 70.000 muertes. La tasa de incidencia del cáncer colorrectal varía en más de 20 veces entre países y 10 veces entre regiones. Las tasas más altas son en Australia, Nueva Zelanda, Europa y América del Norte. Y las tasas más bajas son en África, Asia, América Latina debido a sus estilos de vida. Las tasas de incidencia y mortalidad han disminuido en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Austria y en algunos países europeos. Cáncer de estómago. Aproximadamente 952.000 casos recién diagnosticados y 723.000 muertes por cáncer ocurren cada año en todo el mundo. La mayor parte de los casos ocurren en Asia, España, especialmente en China y Japón. Y para ambos sexos combinados, es el quinto cáncer diagnosticado con más frecuencia y la tercera causa principal de muerte en todo el mundo. Las tasas más altas tanto de incidencia y mortalidad es en Asia Oriental y las tasas más bajas son en África, América del Norte y Australia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los únicos factores de riesgo bien establecidos son edad, raza y antecedentes familiares de la enfermedad. Las tasas de incidencia varían alrededor de 25 países entre regiones. Las tasas más altas son en Australia, Nueva Zelanda y América del Norte. Y las tasas más bajas son en los países de Asia y África. Las tasas de mortalidad más altas se registran en el Caribe y África Subsahariana. Cáncer de hígado El cáncer de hígado es el quinto cáncer más común en los hombres y el noveno en las mujeres, pero es la causa principal de muerte por cáncer en hombres y la sexta en mujeres. Es uno de los cánceres más mortales y aproximadamente 782.500 casos se estima que ocurrieron en el año de 2012. El carcinoma hepatocelular es el subtipo más común de cáncer primario de hígado. Sus tasas de incidencia más altas son en Asia, sureste de Asia y gran parte de África. Y sus tasas más bajas es en el centro sur de Asia, el norte de Europa y Europa central y oriental. Cáncer de cuello uterino El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más comúnmente diagnosticado y la tercera causa principal de muerte por cáncer entre mujeres. Las tasas de incidencia son más altas en África, Melanesia y América Latina. Y las tasas más bajas son en Asia Occidental, Australia, África del Norte y América del Norte. La variación geográfica en las tasas se refleja en la disponibilidad de exámenes de detección, así como la prevalencia del virus del papiloma humano. Cáncer de cuerpo uterino El cáncer de cuerpo uterino, principalmente el cáncer de endometrio, representa alrededor del 5 y el 2% de la incidencia y mortalidad por cáncer en todo el mundo entre las mujeres. Fue el sexto cáncer más común entre las mujeres y decimocuarta causa principal de muerte, con un estimado de 319,600 casos y 76,200 muertes. Las tasas de incidencia más altas son en América del Norte y Europa del Este, mientras que las tasas de mortalidad son más altas en Melanesia, Europa del Este y el Caribe. En conclusión, en general, se prevé que el número de personas que mueran por cáncer aumente de 8.2 millones en 2012 a 13 millones en 2030, debido al envejecimiento y al crecimiento de la población. La prevención, la detención y un tratamiento oportuno para el cáncer pueden ser la diferencia. Gracias. Gracias. Gracias.